Buenos días y bienvenidos a mi canal, el lunes de Semana Santa y felicidades a todos aquellos que tienen precierto. Pero bueno, yo no tengo y nos vamos derechitos al curro. Pasé una semana muy chula, llena de sorpresa, aunque tengamos que trabajar, estar atentos a mi canal por los vídeos que voy a subir. Y, si no pasa nada, vamos a hacer la primera aventurilla del año. Os sigo contando, conforme vayamos a todos los días, pero sí, se acerca esta semana el primer desafío de este año. Bueno, pues ya ocho horitas de curro y hemos salido. Vamos para casa, vamos a comer algo, descansar un poco y esta tarde hacer una salida corta. Corriendo, un entreno suavecito y con esto ya habremos terminado el día. Nos vemos esta tarde. Hasta luego. Bueno, pues, al ritmo del camarón y de los truenos, estamos saliendo a correr ahora un ratito. De fondo el arco iris, a ver si lo veréis. Seguro, 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 nos va a caer la del pulpo. Pero bueno, es agua. Vamos a subir a la pedazo de cuesta, corriendo con dos cojones. Mirad. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Cuando llega el buen tiempo todo el mundo se va ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está cayendo la del pulpo Me he puesto el cortaviento aunque no me va a hacer nada porque cala Pero bueno, algo, ¿verdad? Mira cómo baja ya el agua. Donde queríamos llegar. Esto se llama la Peña del Moro. Está lloviendo un montón. Mirad, el tiempo que hace. ¿Veis? Todo aquello de allí, Barcelona. Y todo esto es con Xerola. Allí, un par de actividad. ¿Veis el tiempo que hace aquí, ¿verdad? Pues ahora nos vamos a ir al otro lado. Y veréis. Mirad. Al otro lado. Y me atardece, es súper chulo. ¿Veis? ¿Veis? En fin. Hoy os acabo de entrenar. Y nos vamos a suspender el entreno. ¡Veis! 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 Y en moins,Дos en nos�Reilly. Y nos vamos a Totalizar. U weas con�ar. Yo me atardece, es súper chulo. Y nos vamos al otro lado. aquel arroz delinter Y nos vamos a hacer. ¡E posible enterosé! ¡Veis! Tres, mira, ¡Veis! Y nos vamos a llevar. Y nos vamos a llevar. ¡Veis! ¡E posible enterosé! ¡Veis! Y nos vamos a buscar. ¡Veis! ¡Veis! Y finiquitamos el lunes, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, un saludo, acordaos de suscribiros, cada vez somos más, estoy súper contento con el canal, aunque para vosotros sean pocos suscriptores, para mí es mucho, y está funcionando que te cagas, muy bien, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.